Aquí yo sigo perdido Jugaron mucho con mi mente Me siento un poco aburrido A veces no miro el frente No sé si existe la suerte Será que no me conviene O viene solo de repente O quizás como viene se pierde Quizás yo no merecía Hacer valer cada día Pensar en lo que no haría Saber que no pasaría Quizás yo no merecía Hacer valer cada día Pensar en lo que no haría Saber que no pasaría Me oculto pero siempre suelen verme Solo busco pero suelo perderme No es justo lo que me dice la gente Lo que pasa es que no puedo detenerme No me importa lo que tenga que pasar Solo importa lo que tenga que callar Pero siempre lo olvido el momento que tengo que hablar Y cuando lo recuerdo ya no lo puedo contar Como de costumbre me sentí indeciso Imagino no desviarme del camino Pienso levantarme pero estoy muy confundido Porque la vida me pega siempre contra el piso Decidí subir aunque me cueste Me sentí muy triste de repente Es muy triste cuando te enseña la gente Y esa misma gente está delante de tu frente La etiqueta en la vida Es que sigas la línea Pero nadie te afirma que es tu felicidad Siento tanta agonía Tantas noches perdida Tantas noches perdida Y hasta el sueño me quita Que no las puedo lograr Si no me meto en tu vida Porque tú estás en la mía No entiendo tu expectativa No ves que no soy igual Quiero vivir mi vida Y aunque sufra algún día Yo vivo así Si soy un loco Me apuntas como un loco Y si vas me da igual Si soy un loco Me apuntas como un loco Es que soy original Aquí yo sigo perdido Jugar mucho con mi mente Me siento un poco aburrido A veces no miro al frente No sé si existe la suerte Será que no me conviene O viene solo de repente O quizás como viene se pierde Quizás yo no merecía Hacer valer cada día Pensar en lo que no haría Saber que no pasaría Decí subir aunque me cueste Me sentí muy triste de repente Es muy triste cuando te señala gente Y esa misma gente está delante de tu frente Si soy un loco Si soy un loco Me apuntas como un loco Que si vas me da igual Si soy un loco Si soy un loco Me apuntas como un loco Que si sepas me da igual Que si sepas me da igual Si soy un loco Me apuntas como un loco Es que soy un loco Me apuntas como un loco Si soy un loco Gracias por ver el video.